¡Hola! ¡Muy buena gente! ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Code of War! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a todos, a todas! Y nada gente, vamos a continuar por donde lo dejamos. Estoy escuchando al enano. ¿No le voy a ir vosotros? No sé, bueno, venga, vamos a ello. Bueno, capítulo 15 y esto se nos va, se nos va, eh. A ver cuánto vida da. Vale, estamos a tope. Vale, nos quedamos por esta zona. Vamos a ver qué había por aquí. ¡Me cago en...! ¡Y este tío, tío! ¡Ostras, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, dale, dale, dale! ¡Vale, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No, mal, mal! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Buah! ¡Casi me pillé de lleno! ¡Ahora sí me ha pillado! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale, bien, bien, bien! ¡Vale, cuidado! ¡Que no le pierda de vista, eh! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Ese me ha dado, eh! ¡Ese me ha dado! ¡Uy, buah! ¡Eso también me ha dado, eh! ¡Hola! ¡Qué capullín! ¡Vamos! ¡Cuidado, padre! ¡Va, ya, ya! ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! Bueno, eso de que casi está... ¡Uah, chaval! ¡Siempre me da esa! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Media vida, eh! ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¡Qué bien! ¡Toma ya, chaval! ¡Qué guapo! ¡Ay, va! ¡Necesito vida! ¡Pero como el que... ¡No, no, no! ¡Toma, toma! ¡Aquí hay vida, aquí! ¡Bien, bien! ¡Ostras, tú! ¡Qué me ha quemado, eh! ¡Me ha hecho pupita, tío! ¡Vale, cuidadito, eh! ¡Madre! ¡Tengo la ira, tío! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Cuidado, que hay más, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien, vale, buena! ¡Vale, otro muerto! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ya está, ya está! ¡Vale, buena! ¡Joder! ¡Qué pasada, chaval! ¡Qué pasada! ¡Venga, tío, fuera! ¡Vamos a la rueda! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es, tío? Llama helada, legendario Material imposible Que aúna la furia del fuego Y el temple del hielo Se genera en las grandes batallas Y se usa para mejorar El hacha Leviatán ¡Perfecto, tío! Usa esto Bien Río de cuchillas Ataque rúdico pesado Vale Vale, aquí hay más cosas El despertar del Leviatán Y esto también Muy rico todo Vale Pues Vamos a ello Vamos a ver ¿Qué había que hacer ahora? ¡Ostras, tío! Vaya sorpresa Que me estaban dando Quería andar aquí, eh Mirad ¿Se ha escuchado o algo? Vale, esto nada Vamos aquí ahora Vaya peleadita A primera hora del vídeo Bueno, a primeros minutos Madre ¿Dónde lo lleva, tío? Vale Vale Venga ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos, tío? Ah, amigo Verás A qué sé lo que hay que hacer Me va a servir como de polea O algo, gente Verás No, 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 no Entonces Hay que darle a algún lado, eh Dice, espéranos ¿Pero por qué? ¿Entonces qué? ¿Cómo detendremos los engranajes? Pues Con la hacha aquí Míralo Vale, 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 vale Vale Lo tengo Te da cuenta Con los que hay junto a la polea A ver Vale, vamos Vámonos Vale Vale, yo creo que No sé si me faltará algo por ahí Pero bueno Vámonos de aquí Pero ya Es que vamos para arriba Ya vamos Ahí está Sí, señor Sí, señor Madre mía, tío No llega Pero estamos cerca Vale Nuevo sitio Espera Esa no está rota Hay una nota Oración de gigantes Piden a sus ancestros Que los guíen Hasta su hogar Chico Espera Creo que sé Cómo funciona Mira Ah, son como las velas Esas que usaban, ¿no? Míralo Cuando moría alguien Vaya ¿Qué has escrito? Les pedí que protegeran a mamá Qué bonito, tío ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Vamos, chico Que veamos Vamos, baby Venga A ver ¿Para dónde vamos ahora? Vamos a investigar esta parte Dentro de la montaña Alcanza la cumbre Por aquí no veo nada Gente Ostras Ostras, tú Lo que hay ahí Pero hay que investigar un poco Bien Vale A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Plata Vale, perfecto Y por allí no hay nada, ¿no, gente? No Lo destrozo todo, tío Vámonos Vale, hay que pasar Ahora Ten cuidado Más pruebas Ostras Los enanos cavarían los túneles para rodear las trampas de los gigantes Bien En fin Bien para mí No me ha dado de... De... Pero es purra chorra, tío No Ahora es que a ver si hay plata o algo Venga, vamos Ostras, tú Y esto Pero eso no nos sirve Mira Aquí hay algo ¿Qué es esto, tío? Plata Vale, aquí también hay algo Bien Vale, vale, cuidado Ostras Ostras Pero había algo por ahí, ¿no? No No, no hay nada Vamos Venga, vamos Vale, fuera Por ahí no veo nada, gente Aquí a ver ¿Qué hay? Bien Vale Cuidadito Vamos a darle a esto Ostras Cuidado Dale, dale Kratos No, ya No, tío A ver Si es que tardas un siglo Venga, ahora Perfecto Vale Y ahora A por el cofre Venga Ah, mira Otra armadura de pecho Tío A ver Sí Ostras Esta nos sube Más 17 De reutilización Tío Más 4 De defensa Menos Ataque La fuerza se me va Pero vamos a por ella Vamos a ver Vamos a ponernos Corazón de fragmento Estas son iguales Sí Son dos iguales Que tenemos Tío Sello de fuego Defensa Más 4 Tío Signo de sombras Vitalidad Más 4 Esto que es, gente Sello del señor De dureza Vitalidad 4 Pues más Ey, mirad esta Esta es cojonuda, tío Pero la tengo puesta En otro lado A ver Este, gente Sello de Este Nada Este 4 3 Más 4 De fuerza Vamos a usar Esta Vale ¿Y esto qué? Aquí Esta es la nueva ¿No? Mirad Podemos Podemos mejorar Alguna, eh Pero claro Vamos a mejorar La que tenemos Equipada Está claro Vale Perfecto ¿Y de habilidades Tenemos algo Para mejorar? Yo creo que no, eh A ver ¿Esto cuánto cuesta, tío? 3.000 Chavales Impresionante, tío ¿Y esto? 3.000 Y 4.500 Ni de coña Vámonos A ver Que por allí Vale Estoy viendo vida Otro montacargas Quizás subir No nos cueste Tanto Como pensamos Bueno Chico A ver Que hay por aquí Eh Ay Perfecto A ver Si hay algo Venga Vamos Otra vez Con el cable Tío De verdad Desde la última Actualización, eh Gente Mirad Como se mueve Y todo Mira De verdad Pues tirándolo ¿No? Ala Ya está Y la otra Igual Ahora Habrá que tirarla, eh Sí Vale Sirve de contrapeso Esto Venga La próxima ya Y nos vamos Perfecto Tío Oye ¿Hasta dónde crees Que llegará la vista En la cumbre? Otra vez Hasta el lago La serpiente del mundo Nuestra casa Ya lo veremos Al llegar Mientras Mantente alerta Atreus Estoy bien Perdí el equilibrio Un momento Eh Para ser tan fuerte Te preocupas un montón Nos conviene A los dos Para sobrevivir Mare mía Pero así la vida No es demasiado divertida Otra vez Macho Cada vez Por tener el cable Tío Es Es Ahí va Hay un montón De robur por aquí Vamos 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 Venga Fuera Venga Ostras Madre Ostras Pero como es tan Capullo Pero tío Por la espalda Chaval Venga ya Pero Caca Que acaba de pasar ahí Tío Madre mía Me duele Me duele Gastar una mierda De esa Buah Venga ya Mirad Si no tío Es impresionante tío Ya no puedo hacer nada más Nada Nada Ya Ya está Ole Muy bien No si Estamos Si que nos comemos todo tío Ula Vale Cuidado Cuidado Vale Bien Ostras Pero Vale Buena tío Ah Se me ha ido Cuidado con este Cuidado Ahí va Ahí va Pero tío Que no me han dejado hacer nada Venga ya tío Venga Fuera Fuera Gente Ahí va Que se lo lleva Venga Fuera Una ayudita Bien Ahí va Venga Toma capullos Venga Venga vamos A por él A tu casa Madrecita Te diviertes Ahora Vale No Estamos atascados Pues macho Me han matado en la otra tío Pero con mucha Creo que el montacargas está atascado en esa pared ¿Puedes soltarlo? Facilidad tío ¿Dónde está atascado dices? ¿Aquí? No A mirar Ostras chaval Venga va ¿Ahora qué? Eso digo yo ¿Crees que volverán a atacar? Desde luego Ay vaya Si Atento Prepárate Chico Vamos Fuera Ostras ¿Pero qué me estás contando? Madre 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 Una ayudita Tío Vale Buena Me quiero quedar solo contigo Vamos Vale Voy Vale Cuidado No Cuidado Vamos Vamos Gente Madre Cuidado No Cuidado Cuidado Venga Vamos Vamos Vale Bien Ostras Ostras Por los pelos Vale Bien Buena Ostras Bien Bien Vamos Vamos Buena Kratos Buena Buena Ya es tuyo Venga 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 A volar Venga Vamos Al dentista Ahí está Quitándote la muela Ostras ¿Y este qué? ¿Qué estaba? ¿Perdido o qué? Fuera Hola Virg Lo sé Vale Vale Joder Macho Y la mosca Por aquí Como siempre Joder Venga Esto Esto Vale Vida Joder Chaval Qué bestial Qué impresionante Es que estás deseando Cada vez Jugar más Y jugar más Y tela Venga Vamos a ello Madre mía Ahora Ahora estamos a salvo Parece que sí Padre Cuando esparzamos las cenizas de madre ¿Qué haremos después? No haremos nada Volver a casa ¿Y ya está? ¿No más aventuras? De momento no Pero hay mucho que hacer Tenías razón Antes En la barca Después de talar el último árbol Te parecía que algo había cambiado Y así es Nuestra casa ya no es segura Pero volverá a serlo Y debemos seguir con tu adiestramiento Vale Vale tío Ya casi estamos en la cumbre Nada nos detendrá ¡Cálmatecito! Detrás de mí ¡Ostras! Chaval ¿Y esto qué tío? ¡Madre! ¡Madre! ¿Pero qué cojones? No puedo tío Madre mía ¿Cómo mato yo a esta cosa? No puedo hacer nada Chaval Vale ¡Ay me da tronco! ¡Pero qué engañoso! ¡Joder! Pero si es que no puedo hacerle nada Tío Otra vez Madre mía Vamos 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 Kratos Atento Guap chaval Se ha pirado Ya te digo Madre mía Qué situación La virgen Vale ¿Y esto qué tío? Mira tío No lo sé Te has dado cuenta tú también ¿No? Vale Vámonos tío Uy va Allí hay algo Cristales que estallan Puedes destruir obstáculos de savia del árbol del mundo combinando energía eléctrica con cristales que estallan Vale Para coger cristales que estallan Mantén pulsado L2 Vale Entonces hago así Sabia cristalizada con energía dentro Vale Increíble Sí, sí Esto digo yo Increíble Venga vamos Ostras tío Ahí Aquí está el boss ahí ¿Qué os apostáis? Es increíble que hayamos combatido a un dragón Yo apuntaba a los ojos pero perdí el equilibrio Ah no ¿Es que será su casa? Vendría al irse los gigantes ¿O será la razón por la que los gigantes se fueron? Aquí El aire está muy enrarecido No preguntes Respira Sí Ya veo Me llevo otra por si acaso Espero que no exploten ¿Sabéis? A ver si va a haber algo No lo sé Yo me la llevo Como exploto y me mate Me da algo Socorro ¿Has oído eso? Ha sonado como alguien gritando Vale Y coge el cacharro tío Vámonos gente Joder la mosca eh Me cago en la leche Siempre que me ponga a grabar una mosca tío Ostras Espera chico Es Indri ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído Yo lo distraeré ¿Qué vas a hacer? Ostras Se va a cargar el heledado tío Mira a la derecha Busca un hombre Y espera mi señor Míralo Míralo Parece un perrillo tío Vamos A por él A por él A por él ¿No? Ahora Gua chaval Ostras Madre Gua chaval ¿En serio? En serio Sí Madre mía Ostras tío Cuidado 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 Con eso Ahora ¿Ahora qué hacemos tío? Toma No lo ha dado eh Vamos vamos No lo he dado tío Sí 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 le está dando Creo Ostras Ostras Vamos 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 Kratos Vale Cuidado Cuidado Ostras Qué fuerte tío Madre 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 Se ha ido al otro lado eh Vamos vamos No vida Vida estamos bien Coge Coge otro Ostras Ya no me ha dejado Coge No explota tío Madre Gua chaval Como a ver si no puedo saltar No no ¿Qué hago ahora? Que no explota Muy bien Kratos Así lo hago yo también Madre Cuidado Entonces ¿Qué hago aquí ahora? Colega En esta parte Vale Bien Cuidado Cuidado Vale Perfecto Venga Vamos a pillar una de estas Ostras Qué capullo Ahora 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 No Vaya tela Tío Impresionante Kratos Eres la hostia Te lo juro Ahora ¿Qué hacemos? Uy buah Chaval Me la comí entero Venga vamos Bien Vale Hay que darle las piernas Las patas ¿O qué? Venga Vamos Pichotón Bien Vamos a ver Sí Habrá que darle en la pierna Bueno en la pierna En la pata Vale Bien Buena Buah Pues no tiene vida ¿Sabes? Vale ¿Ahora qué? ¿Esto? Buah ¿Dónde lo he mandado? Tío A cuenca Venga Venga ya Truj Es que me iba buscando Buah ¿En serio? Si estoy usándolo Pero no No lo hace nada Tío Espera Espera Que no sé Quién Dice Bueno 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 O sea Que tengo que esperar ¿No? A ver A ver A ver ¿Para dónde lo vas a lanzar? Que va Tronco Que no funciona esto Nada ¿Ahora? Que va tío Que no Que no Que no Que va chaval No funciona No funciona eh Bueno Pues apañado Vamos Entonces Que va Que va Que va gente Que no Hay que lanzarlo Cuando esté Lanzándome eso ¿Qué? ¿Ahora no? Si, si Ahora si Creo Creo que lo he hecho Ahora Venga Vale 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 Bien Bien Vamos 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 Muy buena Si señor Vale Bien Cuidado Cuidado Ostras Chaval Madre Que viene Que viene Que viene Buah Impresionante Tío Uy Buah Vale Cuidadito eh No te alteres A ver Me ha pillado Me ha pillado tío Vamos 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 Vale Bien Bien Madre Mal 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 Cuidado que va a saltar Va a saltar No La mierda va a saltar Venga Lanza otra Capullo No lanzas Ahora Buah Pero Pero ¿Qué pasa aquí? Que me queda Buah Se ha quedado Pillado tío Toma Capullo Venga Vamos Otra Vamos 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 Otra Bien 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 Ostras Cuidado Que se ha mosqueado Ahora eh Se ha pirado tío No 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 ¿Qué va a hacer? Ostras Vale Vale Bien Hay mucha vida allí Vamos Muy bien Muy bien Kratos Buah Hola Chaval Ahora Ahora No 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 Me va a matar eh Con la tontería tío Que capullo tío Cuando voy a por él Levanta la mano Míralo Coge Coge una de esas Tronco Es que no me deja eh Ahí va No me vas a dejar Coger una Madre mía Ahora Buah Chaval ¿Y ahora qué? ¡Hala tío! ¿Vamos? No hombre No tío Joder macho Es que parece que Parece que lo hace aposta Míralo Venga va Buena No 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 Capullo Buah Tío 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 Coge Ostras Ostras Ahora ya de esto ¿No? ¿Dónde están? Vale 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 Muévete 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 Toma capullo Ostras Vamos a por él Vamos 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 Pilla Venga Que pille Cacho Vale Bien Bien Ostras Chavales Vamos Vamos Vaya Vaya tela Tío Madre mía Kratos Siempre Si Es que eres La Eres el amo Tío Y haz así ¿Sabes? Como si nada Que guapo Tío Joder Pero Nadie ha matado Un dragón En cientos De años Desde la gran Matanza De las sierpes Y si no me equivoco Lo habéis hecho Por Por mí Eso no es así Se interponía En nuestro camino Nada más Si Negadlo Todo lo que queráis Pero me habéis salvado Y eso Merece Compensarse ¿Qué es eso? Son flechas De muérdago Más rectas Que Heimdall Y con su contrapeso Ah Gracias Vale Esperad Eso no ¿Volvisteis a ver a mi hermano? Que se que eres el bolso de la Mari Popping Que perdiste tu talento Oh Y que soy No Y que valoro Más el aspecto de un arma No Que su propósito Que soy un pretencioso No Y estirado Quisquilloso Sé lo que piensa Pero sus palabras no puede Míralo tío Va a ser el bolso de la Mari Popping Qué malo No tengo tiempo para esto No 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 Espera 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 Tengo una idea mejor ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón Jue chaval Matada Sí señor Vale Pues vamos a por él Joder Mira por dónde coges ese Da igual Qué suciedad Qué suciedad Que está potando tío Que mal huele Perfecto Eso valdrá Vale Toma Bien No voy a tocar eso Tú Sujétalo Ahora Pásalo por la cuerda Del arco de tu hijo Dame ese gusto Atreus Tu arco Dos pasadas Bastará Con cuidado Has obtenido flechas de conmoción Lanza los cristales que estallan para destruir obstáculos de savia del árbol del mundo cercanos ¿Has obtenido flechas? Perfecto Bueno Dime qué te parece Pues magnífico A ver ¿Cómo lo explico? He añadido un nuevo patrón de vibración Ah Ya veo que lo averiguaste por ti mismo Sí tío No solo estaba exponiendo la belleza Y para cambiar de flecha aquí Perfecto Algo para ayudarte Sí Vale Pues vamos a ver qué tienes Al tajo Exacto Mejora Del hacha leviatán Mejora del arco de garra Vale Pues fabricar Vamos a ver si podemos mejorar Armadura de pecho Hacha leviatán Mejorar Bien Mejora del hacha Vale Ahora vamos a mejorar A ver si nos da El arco Ahí está Bien Eh La podemos mejorar otra vez No Y esta Tampoco Ya hay mucho ya Vale a ver Armadura de Esto Lo podemos mejorar No Y Tenemos algo por aquí Piedras de resurrección Vamos a comprar una tío Piedra de resurrección Oh Tronco De resurrección superior Piedra mágica Que resucita a Kratos Con una gran cantidad De salud Ostras Pero vamos Tú verás Vale Pues yo creo que ya Con esto Gente Lo tenemos todo Vamos a ver Mejorar La armadura de pecho Podemos mejorarla Si Perfecto Bien Y la armadura No A ver No Fabricar No Pancera Mejorar Bien Que podemos mejorar Más Gente Pongo del hacha Nada Pancera Nada Armadura de muñeca Mejorar Vale Equipar Ah es que Llevaba los otros Tío Bueno 14 Y el otro Me da Mejores cosas Tío Vale Esto tenemos Armadura de pecho Hay alguna nueva No Vale Gente Pues yo Yo creo que ya estaría Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es coger Tenemos para poder Coger alguna habilidad Ay buah Se han mejorado nuevas cosas Tío 1500 Aumenta Hasta 5 El máximo de objetivos Que se pueden marcar Y este 1000 Vamos No no Espérate Esta gente Yo creo que va a ser mejor Vale Tenemos 1700 Vamos al arco A ver si podemos mejorar Wow Bien Esto 250 Causa más daño Esto también Aumenta la duración Esto que Nada Nada Y nada Y nada Y 1500 Y esto 1500 Y 1500 Esto ya tampoco Joder 3000 Gente Madre mía Pero tenemos que hacer antes Estas cosas Vale chicos Pues nada Lo dejamos por aquí ya Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Que ha sido bestial Chicos Y nada gente Muchas gracias por verme Lo dicho Es el like Que siempre ayuda Suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo capítulo Chicos Chao Chao